A ver, a ver, ¿dónde está mi padre? ¡Papá, hijo mío! ¿Una ardillita? A ver... Por aquí, listo. A ver, hija, ¿no puedes correr un poquito más rápido? Hay huellas. ¿Papá? Bueno, ¿cómo atravieso esta cerca? Eh, no sé cómo decirlo. Añade otro... Añade más cositas, vaya. No nos quedamos simplemente con... Con él y demás, sino que también podemos conocer la perspectiva, el otro punto de vista. Que es lo que muchas veces ignoramos, ¿no? Es como lo más humano que ha tenido el juego hasta el momento. El considerar un segundo punto de vista sobre una situación que tenemos... Que tenemos. Vamos por aquí. Vale. Voy a coger la otra botellita aquí por acá. Le dan a uno como tres opciones, si no... Pues supongo que tendrá que recurrir uno a disparar. Y a ver... ¿Qué tenemos aquí? Ah, una moneda de 100. Virginia. A ver... De rotar. Ah, ¿no se puede rotar? ¿Me habría gustado rotarla? ¿Mataron a Jesse, muchachos? ¿Qué? ¿Qué es algo que no...? ¿Qué es algo que no...? ¿Qué es algo que no...? ¿Qué es algo que no hemos mencionado? Mataron a Jesse. Merecía morir. Es que lo odio. Es que me dan piedras no haberlo matado yo. Bien. Calma, Abby. Calma, Abby. Que tu papá está bien. Vamos a ver si lo podemos salvar. Ahí. Perfecto. ¿Procara no romperte ningún hueso, hija? Parece que te embarraste un poco, cariño. ¿Eres adivino o qué? Ah. ¿Dónde? Ahí. ¿Sabes? Cada vez que te vas así me regañan a mí por eso. Vamos. ¿Lo creas o no se preocupan por tu seguridad? El bosque es seguro. Papá. Abs. Ha pasado mucho tiempo. Al otro lado de esos árboles. ¿Y? En cualquier momento dará luz. Solo la revisamos y luego volveremos. Lo prometo. Que sea rápido. ¿Ves? Tengo a mi niña que me cuida. Bueno, al parecer... Como que nuestro padre se escapa a estar pendiente de... De alguien o algo que... ¿Cómo lo hiciste hablar? Que está a punto de dar a luz. Oye. Mira que encontré. Oh, vaya. 1978. No tengo de esas en mi colección. Quédatela. Si me prometes no volver a hacer algo como esto. Bien. Trato hecho. ¿Y por qué no te creo? No tengo idea. Vamos. Busquemos. Papá. Tranquila. Muy pronto volverás con Owen. Espera. ¿Qué? Nada. Solo noté que han estado pasando tiempo juntos. Más de lo normal. Ay, Dios. Te pillaron, Abby. Te pillaron. ¿De cuándo lo sabes? Soy tu padre. Veo cosas. Como lo mucho, mucho que se esfuerzan por no mirarse cuando están conmigo. No puedo con esto. Y él te hace reír. Eso es porque es un idiota. Me gusta lo amable que es conmigo ahora. Entonces, ¿te aprovechas de él? Mira, Abs. Cambié el tema. Huellas frescas. Espera. ¿Esta es tu forma sutil de darme una lección de rastreo? Nunca lo haría. ¿Y funciona? Te encontré. ¿O no? Sí, pero con trampa. Haz lo que sea necesario para lograrlo. Wow. ¿De verdad escuchas? ¿Tú qué es? Papá, encontré... Placenta. Santo Dios. Ya dio a luz. Y mira. Dos pares de huellas. ¿Papá? Es ella. Vamos. Eso no suena bien. No, está sufriendo. Nada. Voy, 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 voy. Si hay un animalito sufriendo, vamos a salvarlo. Si hay infectados cerca. La zona está limpia. ¿Sabes que me rodean? Trajiste tu arma, ¿verdad? Claro. Ay, mierda. Abs. ¿Qué? Quedó atrapada la cebrita. Calma. No te lastimaremos. Está bien. Maldición. Está muy adentro. Muy bien. Ven aquí. Ten. La sostendré. Ok. Muy bien. Calma. 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 Doc. Doc, estás por aquí. Por aquí, Owen. ¿Qué? Oye, Ben, ayúdame a sostenerla. Te necesitamos. Owen. Sosténla. Vamos. Con cuidado. Hey, ¿la agarraste bien? Ah, sí. Muy bien. Ahora, abs. Calma. Calma. Casi. Bien. Listo. Santo cielo. Todos te están buscando. Hay que... ¡Espera! ¡Papá! ¿Qué sucede? ¡Vamos! Uy, lo hicimos muy bien. Doc, la chica apareció. ¿Qué chica? De la que siempre habla Marlene. Estaba en los túneles. Tiene un mordisco viejo en el brazo. Sin rastro de infección. Es imposible. Ya le están haciendo pruebas, pero... Tienes que bajar. Papá. Vamos. Está entrelazado con el cerebro. No hay más opción. Tiene que haber otra manera. No hay forma de extraer el espécimen sin destruir el huésped. ¿Huésped? Es una niña, no una placa de Petri. ¿Crees que yo no soy consciente de la situación? ¿Y estás de acuerdo con matarla? No, estoy de acuerdo con crear una vacuna que ayude a salvar millones de vidas. ¿Cuántas luciérnagas han muerto por menos? Esa fue su elección. ¿Me preguntas o me estás diciendo que así será? Te suplico que aceptes. ¿Y si se tratara de Abby? Mira, todo por lo que hemos luchado, todos los sacrificios, todo lo horrible... Todo eso se justifica con este acto. Si fuera tu hija, ¿qué harías tú? Abby. Te traje la cena. Gracias, cariño. Mira, Marlene. Hazlo. Gracias. Iré a decirle a Yohun. ¿Por qué? Viajó por todo el país con ella. Él debe saberlo. Buena suerte con tu cirugía. Gracias. ¿Estás haciendo lo correcto? Sí. Si fuera yo... ...querría que hicieras la cirugía. No. 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 No, no, no. Dios, sigue en el maldito edificio. ¿Qué es eso? David, David, no mires. ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡No! ¡Joel! ¡Levántate! ¡Mierda, Joel! ¡Levántate! ¡Para, por favor! ¡No lo hagas! ¡Joel, levántate! ¡No! 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 ¡Púdrete, pendejo! ¡Los voy a matar! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué haces? ¡Mani! Limpieza. No, 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 no. Estamos aquí por él. Dejarlos vivos sería muy peligroso. Pues qué mal. Tiene razón. No puede haber cabos sueltos. Si los matamos, no somos mejores que él. ¡No hicieron nada malo! ¿Que no? Mira mi cara. ¡A la mierda tu cara! Deberías haber vigilado las escaleras como te ordené. ¡Muévete! ¡Atrás! ¡Cálmense! ¡O qué! ¡Ya retrocede! ¡Cálmense! ¡Jogan! ¿Me dispararás? ¡Suficiente! ¡Se acabó! ¡Abi! ¡Oye! ¡Tranquila! ¿Estás bien, Abs? Sí, solo que... ¿Qué tal? Te busqué por todos lados. Nos llamaron. Isaac nos quiere en el frente. ¿Qué? ¿En serio? Me temo que sí. Apresurémonos. ¿Nos vamos ya? Sí. ¡Vámonos! Muy bien. Estuvo particularmente bien tratada esta parte de la... De la historia. Pues a mi parecer, ¿no? Nos dan un poquito de... Primero nos dan un poquito de empatía con el doctor. Tenemos un doctor que es muy buena gente. Salva a la cebrita. Está pendiente de su... De su... Del nacimiento de su bebé. Y luego vemos cómo es que... Avi se... Se entera de que fue Joel el que mató a su padre, ¿no? El que estaba buscando una cura. El que era más bonachón que el pan. Es... Para mí... Vaya, que para mí es una justificación más que normal, ¿no? Es como nosotros aquí con Eli estamos buscando venganza de lo que le hicieron a Joel. Ella también está buscando venganza de lo que le hicieron a su padre. Entonces, vamos a ver. Aquí, ¿quién es mejor que quién? Pues, no lo sabremos, pero... Ya ustedes pueden ir haciendo sus deducciones. Gracias por cederme el cuarto anoche. Sí, ¿quién fue esta vez? ¿La cocinera? No, la meteoróloga. Vino de la montaña. Ah, la científica. Vaya. Ah, está muy emocionada con su trabajo. Me cansé de escuchar sobre una tormenta y no sé. ¿Valió la pena? Ah, por supuesto. Ya puedo morir feliz. Deberías. Nunca encontrarás a alguien mejor. Pues, con razón, esos brazacos que tiene. Ese gimnasio que se mandan aquí. Realmente es como los lobos. Bueno, los anteriores que eran luciérnagas. Que se metieron a los lobos, pues... Como que se someten a... Al hecho de estar bien físicamente para cualquier enfrentamiento, ¿no? Según podemos ver aquí. Bien, tenemos aquí que también tiene ella como... Hace parte ya de una sociedad. Donde también hay niños. Donde también tenemos una escuela. Donde también tenemos... Agricultura, ¿no? Esto es como un Jackson, pero más... Más en plan edificio. No tan al aire libre. Y vamos a ver qué sucede, ¿no? Esta fue que le cortamos la cara. Ay, Jordan, no te había visto. ¿Vienes con nosotros al Cerevena? Nos llamaron a Manny y a mí a la base. ¿Qué harán en el Cerevena? El hotel y la escuela serán evacuados. Tomaremos provisiones y traeremos a todos a la base. ¿En serio? Sí. ¿Puedes creer que después de todo nos vamos a retirar? No sabes si es sobre eso. Al menos Lía va a regresar del canal de televisión. Así es, sí. Debo irme. Sobrevive mucho tiempo. Y que tu muerte sea rápida. Perfecto. Ya están hablando de retirarse y demás. Lo cual también nos da a entender que... Que su muerte... Pues es un poco más trágica de lo que nosotros esperábamos. No sé dónde conseguir la comida. Este parece el lavadero. ¡Lavadero! Aquí parece donde cortan la carne. Aquí tenemos otra interacción, ¿no? Con Manny. Hola, señor. Ah. Abby. ¿Cómo está? Fantástico. ¿Podrías decirle que se deshaga de esto? Ah, ya lo intenté. Me veo bien. Te ves horrible. Bueno, tenemos que partir. Cuídalo bien. Por usted, lo haré. De matarlo. Pero al descuide, lo mato. Bien. ¿Este quién es? ¿Cuál es el menú de hoy? Burritos. Otra vez. Bien. Abby. ¿Qué estás haciendo? Ey, tenemos prisa. Dame tres burritos. Oye, la pila. Banny. ¿Qué diablos? Permiso. Espera tu turno como todos. Perdón. Iremos al frente. Vamos. Ay, qué vergüenza. ¿Por qué tienes tres? Devuelve uno. Bueno, no te alarmes. Mel viene con nosotros. Manny. ¿Dónde está tu mochila? ¿En el cuarto? ¿Por qué me haces esto? Porque me preocupan las dos. Y estoy cansado de esta mierda. Estas armas son son... ¿Sabe que estoy en esto? Sí lo sabe. ¿Y le parece bien? Sí. ¿Por qué tú sí sonó como un no? Es por mi acento. Vamos. No seas paranoica. Me gusta esto. Me gusta mucho, muchachos. Así podemos descubrir por qué Abby estaba encerrada y también por qué se tuvo que escapar. Y por qué Owen y la chica está embarazada hablaban de traicionarla de cierto modo. ¿Debo pretender que no sucedió nada? Claro que no. Tienen que hablar del tema. Quería que Owen muriera tanto como el resto. Pero ella no es como el resto. No había lastimado a alguien de esa forma. Mata a Scars todo el tiempo. Pero no como murió, Joe. No lo olvides. Somos soldados. Ella es médico. Vamos a Abby. Es de la familia. Hazlo por mí. ¿Quieres? Trataré. Es lo único que pido. Tiene unos brazos, pero que a miedo. Yo me encuentro con esta mujer en la calle. Y salgo huyendo. Prepara tus cosas. Buscaré a Mel. Sí. Sé buena. Púdrete. Perfecto, muchachos. La otra cara de la partida. No, la otra cara de la moneda. Lo haré después. Está como yo. Aunque supongo que es la habitación casi de todos. Porque supuestamente se la prestamos al joven este. A Manny. Para que tuviera relaciones con... Científica. La chica esta. Estamos en un campo de fútbol. Qué cool. Qué cool. Es una buena idea, muchachos. Un campo de fútbol es muy, muy grande. Y... Y estar ahí bien acomodado puede ser una ventaja. ¿Estás lista? Sí, ya casi. Sí. Hola. Hola. ¿De verdad te permitieron participar? Por poco. Dejarán que te quedes si lo pides. Prefiero no quedarme si puedo elegir. ¿Y Owen está de acuerdo? Porque dependería de Owen. Tenemos que buscar a Alice. Oye. Haz lo mejor. Perfecto. Se siente la tensión en el aire, ¿no? Está embarazada de nuestro... Ex novio. Lo cual también genera un poco de tensión ahí, ¿no? Nunca se pueden dejar los sentimientos de la... Las emociones. Suelen dominar a la gente, muchachos. ¿Para qué te llamaron? Es solo un turno habitual, no te preocupes. Cuando regreses, ¿podrías revisar a mi papá? Parece que... No lo sé. Empeoró. ¿Peor cómo? Se está quejando de un dolor en las muñecas. No sostiene una cuchara. Podríamos darle algo a los calmantes. Escuché que los trasladaron a ti y a Owen a la 96. Sí, está bien. Hay muchas familias jóvenes. ¿Están emocionados? ¿Sobre el bebé? Ver a todos los chicos correteando. Sí, me estoy preparando. Los bebés llorando. Deben volverlo a Owen. Él no los ha visto todavía. Salió de turno con Danny. ¿Danny? Gracias. Uf. Pobre de él. Sí. Gracias. Gracias.